Digo, a ver, me voy a ver con la cámara, a ver qué tal estoy A ver, me mola, bueno, os dais cuenta, ¿no?, del cambio de pelo No, me veo mejor en la cámara que en la realidad, fíjate Me mola, pero no me mola, no sé Me veo más moderna, pero es que no me convence porque mi idea era californiana No, por aquí, y creo que se me ha quedado muy arriba, parece que tengo raíces Y es rubio, 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 rubio Pero bueno, me he pintado, digo, me voy a pintar un poco más, a ver si me veo mejor Me he lavado el pelo esta mañana, me lo he puesto a mi gusto Y bueno, pues nada, así estoy ahora Me voy a editar, anda, que tengo que editar Me voy a dejar de mirarme, pero que no paro de mirármelo Joaquín, nos tenemos que ir, ¿eh? Por cierto Buenas, mis reyes Que no se ha dicho nada esta mañana ¿Qué os parece ahora? Ay, que no me enfoca ¿Eh? Sí, abrigo, merienda, ¿eh? ¿Para el frío? Cosas para el frío, ¿no? Sí, hace mucho frío, ¿no? No sé, parezco un poco hippie Me mola, pero no, no sé No sé, voy a estar una semana así Mirándome, diciendo no soy yo Que, sí, llevo merienda Es que vamos al zoo Vamos a ir hoy al zoo Merienda Eh, abrigo Bueno, el abrigo no tiene puesto Joder, es que se escucha la serie de Joaquín Que no voy a ir Llevo lo de la entrada gratis del zoo De Arturo Eh, y ya está Y que nos vamos a sacar un bono anual Del zoo, del biopart De aquí, de Fungirola Que ya lo hicimos el primer año con Arturo Y la verdad que estuvo guay Te salgo de muchas tardes aburridas Bueno, pues nada Que nos vamos ya Porque si no Me voy a decir a este que corta ya la serie Que... Fatal Estábamos en... En el burro y aquí ¿Por qué? Porque resulta que... Que el zoo cerraba... ¿No tengo limón? Sí, por favor ¿Y un don? ¿Y un don? El zoo cerraba a las seis y media No ¿Qué seis y media? A las seis Y... Bueno, yo creí que cerraba un poco más tarde Y Joaquín también Y hemos llegado Bastante tarde Porque encima Hemos tenido que recoger a una amiga mía Para llevarla a un sitio Siempre tenemos cosas, ¿eh? Y hemos llegado tarde Entre que aparcábamos y tú Así que el niño se ha echado llorar Es que no lo podéis imaginar Porque lleva desde ayer Diciendo que va al zoo Que va al zoo Que va al zoo A todos sus compañeros Voy al zoo Voy al zoo Voy al zoo Voy al zoo Y cuando le hemos dicho que no ¡Ay! 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 ¿Qué le ha pasado? Pero... Que el niño se había... Se había hecho daño en el columpio Oye, yo no sé si se me escucha aquí con el... Pues nada Así que estamos tomando un té Joaquín un café Arturo se va a tomar un yogur Que le había traído Y un muffin para nosotros Bueno, le daremos un poco a Arturo Pero es que ese tobogán no es normal Es que es un tobogán súper... Mira, lo voy a enseñar Es que a la niña tampoco le ha gustado, ¿eh? Se ha tirado a una niña Y también se ha ido todo a susto ¡Mamá! Mira, mira ¡Se ha pagado ahora! Es que es... El final no, o sea... Es exagerado, vamos Aquí a lo mejor no se percibe, pero... Es que bajan disparados, pero disparados ¿Qué? ¿Puedo entrar por aquí? ¿Puedo entrar por aquí? ¿Por dónde? No, yo no puedo entrar, cariño Hola, hoy es lunes Lunes ¿Hoy es lunes? No, hoy es martes, ¿no, Arturo? Hoy es martes, cariño Soy Arturo Hoy es día sábado Con la cara ¿Qué ha pasado? Cuéntanos esto ¿Qué ha pasado? Que está cerrado Está cerrado Y... ¿A dónde hemos venido, Toques? ¿Qué? ¿A dónde hemos venido? Siéntate Arturo ¿Qué? Arturo, sí, o sea ¿Qué? Nosotros vamos al parque ¿También vamos al parque, papá? Eso parece Eso parece Como antes les hemos dicho Eso Yo me quería comer un... Un muffin y un té sola Mentira Pero tenía que aparecer este De una manera, ¿eh? Pero bueno, su yogur se lo ha tomado Por lo menos Ah, papá se está tomando su muffin solo Porque a él no se lo pide Se lo pide a mamá Eh, esa capa Se está apagado un plazo de zapatos Ah, no Podés probar Pero no Joaquín, di tu opinión sobre mi pelo Joaquín, ¿qué te parece mi pelo? Yo, mamá Me dejó la quinta enmienda Esto es cachito para mí Se va a tomar ¿Qué? ¿Qué te acoces aquí? Sí, yo reservo mi opinión Me ha puesto, Joaquín, la cámara en una posición que mola un montón Sí, porque es que mira, casi no estoy haciendo esfuerzo con el brazo Mira, Joaquín Y lo tengo bien lejos, ¿sabes? Bien encuadrada Está Arturo ahí jugando con un charco ¿Eh? ¿Arturo? 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 Bueno, que estaba Arturo en el Burger King Y había una niña Que se estaba metiendo con él Empezó a llamarle tonto, 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 tonto Y Arturo Se ha hecho llorar Yo creo que no está acostumbrado a que se metan con él Y claro, ha ido para allá Le han dicho que no hiciera caso ¿Qué tal? Y la madre La madre no decía nada Se reía Yo no sé si es que no lo entendía Yo creo que sí Que se hacía la longu Y como Ay, me entero, ¿no? Y decía Cariño, juega con el niño Y la niña diciéndole No, es que el niño es tonto Y nada, pues yo Arturo le he dicho que dejara de llorar Que cuanto más Más llorara Pues más se lo iba a llamar Y la verdad es que era verdad Y al final Ha empezado a pasar Y al final la niña ha empezado a A jugar con él A dejar de llamarle tonto Pero vamos Increíble Le decía tonto Todo el rato Tonto, 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 tonto Pero ya está Ya Aquí en este parque Ahí de Loro Estamos en el parque este Del ayuntamiento De Fuigirola ¿Dónde están Estos dos? ¿Se han pirado? Ah, están ahí Así que nada Y ahora estamos aquí Y luego nos iremos para casa Y ya está Esto ha sido el día de hoy Yo quería sacar el día del zoo Pero Él también ¡Nos vemos! Tonto, 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 tonto ¡Necesito! ¡Nos vemos! Buenas, voy a hablar bajito, porque están durmiendo las dos, me han llegado del trabajo, uy, que contralu, por Dios, es que estoy haciéndome un puré de patatas, me han llegado del trabajo y están los dos dormidos, y para comer tranquila, he decidido entrar de puntillas en la cocina y hacerme la comida y comer del tirón, es que si Arturo se despierta, es más pesadito, me pone encima y no me deja comer, entonces prefiero comer, ya luego le hago todo el caso del mundo, y que nada, que ya, hoy, no he dicho ni que día es, hoy es en sabedad, va a venir mi madre, después, porque ha comprado ropa, me ha dicho que últimamente el niño va muy desastroso, no es verdad, simplemente que cojo lo primero que pillo, muy mal por mi parte, no, y mañana va a venir, es que hay que hacer ahí un cambio, porque tengo mucha ropa en los cajones, y claro, por eso cojo lo primero que pillo, hay ropa que le queda grande, hay ropa que le queda chica, y al final le pongo una mezcla, que claro, el niño parece que va, entonces, vamos a sacar todo lo que nos necesite, lo guardamos en caja, y solamente lo que le valga bien, en plan conjuntito, y ya está. Por cierto, para que os situéis un poco, diréis, esta pava está hablando de cosas que ya sabemos, o sea, que frío ha hecho, por el amor de Dios, es que, aquí en Málaga, había, o sea, con la ola de frío, hace dos días, 5 grados, 5 grados aquí, es, te pelas de frío, o sea, con la humedad y todo, te pelas, de hecho, es que me, yo es que tengo problemas con las manos, que me, bueno, se ve ahí, ¿verdad? Tengo una herida ahí, se me cortan las manos, y ya se me empezaron a cortar antes de la ola de frío, y cuando ya llegó el frío, yo ahí con los guantes, que ya, esto no tenía remedio, y me duele, que la montaña nevada, bueno, todas las sierras de Mijas, quiero decir, bueno, todas las montañas de aquí alrededor, o sea, ha sido tremendo, ha sido tremendo, la ola de frío, yo nunca había visto la montaña así, es verdad que no llevo tantos años, pero yo desde los 16 años que llevo aquí, nunca había visto la montaña así, Puede ser que alguna vez viera un piquito arriba, pero toda la montaña casi casi hasta abajo, nunca lo había visto. Bueno, aprovecho, ya que sigue dormido el niño, para echar el monólogo aquí, que a ver si algún rey me puede ayudar, algún rey, alguna reina, porque llevo un tiempo pensando, bueno, no lo comenté, quería comentarlo, pero no pude, en irnos, la family, o sea, Joaquín el niño y yo, pues de viaje al extranjero, a, yo que sé, de Interrail, en un principio quiero ir a Interrail, pero cada vez lo veo más chungo, pues compramos un par de Global Pass, que el niño todavía no tiene que pagar tren, porque hasta los 4 años no paga, entonces tendría que ser antes de julio, que cumple los 4. Vosotros diréis, ¿y por qué le eché en tren? Porque aquí, la pava, esta, no le gustan los aviones. Entonces, sí, yo he viajado desde chica en aviones, y de repente me surgió el miedo, cosa que pasa. Entonces digo, pues de alguna manera tenemos que viajar, porque yo tengo ganas de viajar, y de viajar con Joaquín, es que con Joaquín, nada, 12 años, y no me he ido nada más que a Barcelona con él, o sea, en plan de avión, y ya está, ya está, y a Galicia. Pues vaya, es que no, es que necesito irme con el extranjero, quiero vivir esa experiencia con él, bueno, y con el niño, pues no sé. Bueno, que nada, que cada vez que me pongo a mirar, porque a mí me hace ilusión esto de ir mirando, y de ir ilusionándome, viendo ideas, planes, tal, no sé qué, y no logro planear nada, no logro ver nada que me guste, digo, bueno, pues voy a ver qué ruta ha hecho la gente, ¿qué pasa? Que la mayoría son jóvenes, entonces ellos se patean un día en un país, otro día en otro país, otro día en otro país, y yo, sinceramente, o sea, no lo veo. Aunque hay padres que van con sus niños, pero yo con Arturo no lo veo. No sé si es que pienso yo que es caso aparte, es que es difícil con los niños, ya no es por él, ya no, es que los niños necesitan, o sea, ¿tú te imaginas con el niño de turisteo por ahí todos los días? Porque yo no. El niño necesita también disfrutar de fogar, correr, jugar, entonces tendría que ser un viaje planeando cosas divertidas para él y cosas divertidas para nosotros, que el niño aguantase mientras nosotros estamos visitando algo, y luego por la tarde, pues decir, pues vamos a hacer cosas para el niño. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que ser más de tranquileo. No podemos ir en plan a patearnos una ciudad en un día, tiene que ser en plan quedarnos tres días o algo así. Claro, ya empiezas a plantearte, el Global Pass me merece la pena, encima creo que tengo dos semanas este año, nada más para cogerme por una historia. Y bueno, dos, casi tres a lo mejor, dos y medio pongamos, ¿vale? Dos semanas y media con un niño, poquísimo. Pues eso, te empiezas a plantear que el Global Pass es muy caro para visitar a lo mejor tres países, ¿no? Y dices, bueno, pues me voy solo en tren. Y ya empiezas a plantearte y dices tú, mucho viaje. Y si vamos a una ciudad, o sea, a un país nada más o algo así, ¿sabes? Que en un país, por ejemplo, Francia, hay muchas cosas que ver. ¿No? Lo que pasa es que yo no sé francés. Bueno, me entenderán en inglés, ¿no? Digo yo. ¡Ay, qué cateta! De verdad. Bueno, pues eso. Que por favor, darme ideas. Si se os ocurre así un plan maravilloso y tal, contármelo, comentármelo. Decídmelo como sea. Pero a ver si cojo ideas. Porque sí, porque no se me ocurre nada. Arturo. ¡Qué viento! Arturo. ¡Ay! ¡Hola! ¡Uy! Tiene un poco de mal despertar. Todo depende del día, pero... Pero me ha puesto una cara que no me ha gustado. Le conozco. Arturo. Es que lleva durmiendo mucho rato. Horas. ¿Vale? Horas. No 20 minutos. Horas. Venga. Venga. Que además habrá que merenda y toque. Que son las cinco y pico, ¿sabes? Hola. Hola. Cuando duermen son como bebés. Súper monos. Esa es la manita que la estira, los que tengáis bebés, ¿no os recordáis cuando son pequeños? Que hacen así con las manos y las estiran y duermen así con la manita estirada. Las dos. Pues a veces los niños cuando son más mayores siguen haciendo. Y lo de pegar la cabeza, mira. Mira cómo tiene la cabeza pegada a la red. A la valla. A la valla. Pegan la cabeza y los pies en sitios porque les da más seguridad. Son todo instintos. Por eso nos tiene tan destrozados en la cama. Se viene por las noches a nuestra cama. A mí me pone la cabeza pegada a mi espalda. Y a Joaquín le pone las piernas pegadas a su espalda. Y tira. Además es que a él le gusta empujar. Entonces imaginaos el dolor de espalda que tenemos. Y ya me he despertado. Se ha despertado de buen humor. Parece. Oye. Vale. Ahora pongo el frega platos. Por cierto, la casa está muy limpita, ¿eh? Muy ordenada. Bueno, está ordenada. 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 ¿La has ordenado tú también, Arturo? ¿Qué? No. Él no ha ordenado su cuarto porque su cuarto está ordenado. ¿Tú no has ordenado tu cuarto? ¡Qué vergüenza! Sí, está un... Yo recogílo. Ya, cariño, pero no lo has hecho tú. Lo ha hecho papá, ¿no? Ah, ¿tú lo has recogido? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Vale, vale. Me dice que sí. Que me ha metido aquí en la cama. Que me estaba dando un abracito, ¿verdad? Dame otro, anda. ¿Qué haces? ¿Qué pretendes? ¡Ah! Tengo un salvaje. Tengo un niño y un salvaje. Se te cae. ¡Ah! 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 de la moneda, ¿vas a seguir? Arturo, con las cosas tan buenas que he traído, he traído fresas primero, un colacao, que yo nunca tomo colacao, pero me ha apetecido un colacao, y campurrianas. ¡Campurriacas! Lo voy a tirar yo, con lo bueno que está eso. Y quiero una moneda de chocolate. Primero fresas. ¡Fresas! Primero fresas. Bueno, ¿Os acordáis que antes os he dicho que parecía que se iban a levantar de mal humor? Primero, primero, ¿sabes qué? Primero, 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 con la cámara. Se corta porque está delante de la cámara. Estaba tirado a la vez. ¿Estáis escuchando, no? Son como las diez y cuarto, una cosa así. Y Arturo se había ido a la cama. ¡Arturo! Pero... Eso le pasa por dormir tantas siestas. ¿Lo estáis escuchando? Me lo recorría, ¿eh? Él habla. También sabía nadar solito cuando era bebé, ¿eh? Dice que sabía nadar solito cuando era bebé. ¿Eh? Pero no veas. Pero no veas. Lo hacía todo bien, ¿eh? Lo hacías todo muy bien cuando eras bebé. Vete a la cama, cariño. Era un bebé... Era un bebé... Era un bebé precioso porque... Ya lo hacía todo bien. Ahí, ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está, hablando ahí. Y el bebé aturo y podía comer, ¿eh? Dice que era un bebé precioso el tío. Dice que era un bebé precioso. ¡Oye! Tú no tienes que estar en la cama. ¡Mira qué cara de espabilado! Tú no tienes que estar en la cama. Voy a contar. Uno. Dos. Y... Se ha subido. A ver cuánto dura. Bueno. ¡Mmm! ¡Qué cara de sueño! Que... Voy a hacer... Ensalada de pollo. Que os voy a enseñar cómo lo hago, ¿eh? Bueno, a todo esto os pongo en situación. Ya es domingo por la mañana. Arturo se ha ido con el abuelo al parque de las palomas. Que está en Benalman. Es un parque que tiene así como animales sueltos. Hay pavos, conejos... Bueno, las cabras están cercadas, pero... Hay cabritas, patos, gatos... También. Tortugas... Hay de todo. Y a Arturo le encanta. Entonces ha ido con el abuelo para allá. Así yo puedo hacer ahora cuando venga mi madre lo del cuarto con la ropa. Y yo voy a aprovechar para hacer una ensalada de pollo. Que luego van a venir a comer... Bueno... No sé. El abuelo va a venir. A ver qué saco. Porque una ensalada de pollo no va a andar para todos, evidentemente. Así que tengo que hacer algo más. Creo que tengo salchichas. Bueno, pues no sé. Ahora a ver. Y nada, la verdad es que la ensalada... Para algo que me sale bien. Os lo voy a enseñar. Que le pongo básicamente. Mira, os lo digo, ¿vale? Uy, qué contraluz más malo. Bueno, voy a hacer la lioli... Bueno, la mayonesa. Porque le pongo luego mayonesa. La voy a hacer con mi batidora nueva. Que no sé si os lo comenté. Pero la batidora murió. La tuvimos que cambiar. O sea, la nueva. Y la hemos cambiado por otra. La voy a probar a ver qué tal. Y eso, lleva pollo cocido. Manzana. Piña. Y lechuga. Y mayonesa. Y ya está. Muy sencillo, pero está muy bueno, la verdad. Qué rico. Paola y su madre con la ropa del niño. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Que si, luego le va a coincidir con el tamaño en el invierno o en el verano que le corte el culo. ¿No? ¿Tiramos? ¿Por ahí? Nos vamos. Nos vamos al cumple de... De María. De su amiga. No, me voy a escribir algo para María. Me voy a escribir algo para María. No, me voy a escribir algo para María. Nos vamos, chiquillos. No, me voy a escribir algo para María. No, me voy a escribir algo para María, padre. ¿Qué quieres, mi amiga? Por... Bien. ¿Estás escuchando? A ver, ¿qué es lo que le has escrito? Pues, que es que su madre María es tu amigo porque es mi amiga. Ah, ¿y qué le has escrito entonces? Lo has dicho, porque eres mi amiga por siempre. Ya, pero él ha dicho que... Mira, también creo que es que su madre a tu amigo. No te olvides que soy tu amiga, padre. No te olvides de mí que muchos días va a ir contigo, ¿sabes? Bueno, pues nada, chicos. Que me voy despidiendo. Que nos vamos despidiendo. Que Joaquín, di adiós. Adiós. Arturo, di adiós. ¡Adiós! Que espero que os haya gustado. ¡He ponido algo más! ¿Has puesto algo más? Vale, ahora lo veo. Que espero que os haya gustado el vídeo esta semana. Que mucho, mucho gusto. Adiós, mis reyes. ¡Hala! ¿Y cómo hace Spiderman? ¡Hala! ¡Oh! ¡Hala, ya ve! ¿Otra vez? ¡Oh! ¡Qué bebe! ¡Oh! 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 ¡Oh!